Es de aclarar que la urbanización Ciudad del Sol no cuenta con un sistema de bombeo y que para llenar sus tanques de almacenamiento y poder distribuir, se realiza por medio de gravedad. Situación compleja porque la tubería se puede llenar de aire, lo que ocasiona obstrucción y la afectación en el llenado de los tanques de almacenamiento. También a través de la Oficina de Gestión del Riesgo se ha realizado el suministro de agua potable por medio de carro tanques de bomberos a la comunidad. De igual manera, la empresa Aguas de Barranca Bermeja continúa trabajando para dar una pronta solución a los usuarios de este sector.